El día que Sammy Sosa sufrió una lesión nunca antes vista en la historia del béisbol, veamos. Todos conocemos al legendario bambino del Caribe, el espelotero dominicano de grandes ligas que jugó por espacio de 18 temporadas en las mayores y puso números impresionantes. Es el único jugador de la historia de la MLB en conectar 60 o más cuadrangulares en 3 temporadas diferentes, además pegó 50 o más cuadrangulares en 4 temporadas consecutivas. Él junto al norteamericano Mark McGuire en 1998 cautivaron la atención de todos los fanáticos cuando se enfrentaron en una batalla honronera con el objetivo de batir el récord de más cuadrangulares en una temporada, que para ese entonces se encontraba en mano de Roger Meris con 61, Sosa terminó con 66 cuadrangulares y el norteamericano con 70 vuelas cerca. Ok, pero hablemos de la extraña lesión de Sammy Sosa. Sucedió en mayo del año 2004. El dominicano sufrió una lesión nunca antes vista en otro jugador. Se encontraba sentado junto a su casillero mientras hablaba con los reporteros antes de un partido en el Peco Park de San Diego. Sosa estornudó tan fuerte que le causó un terrible dolor en la espalda baja. Luego, el doctor le diagnosticó un espasmo en la espalda y fue colocado en la lista de lesionados. Desde ese momento se convirtió en el único jugador de la historia en sufrir una lesión causada por un estornudo. Más tarde cayó en una de las peores rachas de su carrera. Terminó con 35 cuadrangulares, muy por debajo de los números de sus mejores años. Y fue la última temporada que jugó con los cachorros. Si te gustó el contenido, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!